Young Bully and Haggagush Fúmate, bróda, rólalo, bróda Pásalo, bróda, pátalo, bróda Fúmate, bróda, rólalo, bróda Fúmate lo Préndelo Tiro en pulmón y échalo Qué malo, rólalo Tiro en pulmón y échalo Éllalo, disfrútalo Fúmalo, verte, gozalo Fúmalo, verte, gozalo Torrepentina, superalo Es medicinal, recuérdalo Esto no mata, pero matalo Sucionalo, es a planta sin pétalo Pétalo Préndelo y pétalo Pétalo Fúmalo y gozalo Gózalo, ya, gózalo Loco, loco, loco Me está entrando un amarillo que flipas Es que malito Ya lo puedo Fúmatelo, bróda Rúlalo, bróda Pásalo, bróda Mátalo, bróda Fúmatelo, bróda Rúlalo, bróda Rúlalo, bróda Hey, hey, smoke it, smoke it I can't fucking stop it, bitch Porque ella es mi amante Mi pasaporte a Marte Fúmalo, préndelo Gusto al limón Mi bróda ya bróda Me gura, me sana Cada mañana es un buen día que entra Y el buena noche que revienta Ya, revienta Fúmalo Prendelo Tiros en pulmón Y échalo Quémalo Rúlalo Tiros en pulmón Y échalo Wow Esta mierda Entra fuerte, loco Fúmatelo Broda, rúlalo Broda Pásalo Mátalo Fúmate Fúmalo Fúmalo Mátalo Mátalo Cómo sabe, bró Like she's drunk Psh, psh, psh Cris Aga, aga, cris This is like, wow Yeah This is like, wow Oh 祈� Oh 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 từ Over Oh Gracias por ver el video.